Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí, comencemos. Empezamos el día con noticias del Deportivo Cali, y es que se convirtió en el campeón de la liga Betplay después de ganar 2 a 1 contra el Tolima, y consigue su décima estrella. Todo en Cali era festejo por este nuevo título. Teófilo, después de finalizar el partido, dijo algunas palabras. El Deportivo Cali es una institución que me abrió las puertas, el cariño de la gente fue muy especial y esta es la recompensa. Lloré mucho estos meses cuando estaba lesionado, nadie entendió mi lesión, solo Dios sabía a dónde me iba a llevar y me iba a poner como un rey. Cabe recordar que con este triunfo Cali pasa directamente a la Copa Libertadores y Millonarios a fase previa contra Fluminense para poder clasificarse. Hablando de otros temas, oficialmente Miguel Borja regresa al Junior de Barranquilla, así lo dejó saber Alejandro Char a través de sus redes sociales. Estoy feliz, concretamos ante el Palmeiras la compra y retorno al Junior de Miguel Borja. El buen hijo vuelve a casa, aquí te esperamos para que sigas llenándonos de alegrías y goles. El equipo tiburón desembolsará más de 3 millones de dólares en menos de 24 meses. En enero deben poner una cuota de 1.100.000 dólares. Ya está todo listo para que Borja vuelva al fútbol colombiano. Cambiando de tema, Quintero sigue jugando en la Liga China para cumplir con su contrato, pero ya hay conversaciones avanzadas con River Plate. Aparte de esto, el colombiano en sus redes sociales compartió este remate que casi se convierte en un golazo, pero el palo le negó la celebración. Esto demuestra que su calidad sigue intacta, por eso River lo quiere de vuelta. Solo hay que esperar cómo avanzan las negociaciones. Por otro lado, ayer teníamos partidos con varios colombianos presentes. El Granada gana 2-1 contra el Atlético de Madrid. Lamentablemente, Santiago Arias sufrió una lesión y salió en el primer tiempo. Luis Suárez y Carlos Baja estuvieron presentes en el partido. Napoli pierde por la mínima diferencia contra la Spezia, y David Ospina no pudo evitar la derrota de su equipo. El Tottenham gana 2-1 contra el West Ham, y Davidson Sánchez estuvo titular todo el encuentro. Antes de continuar, Cracks, los invito a dejar un like al video que esto me ayuda mucho para seguirles trayendo más información. Y no olviden seguir nuestra página de Instagram con las noticias al instante. Cambiando de tema, se conoce la gravedad de la lesión que sufrió Zapata en su último partido. El primer parte médico dice que es una pequeña lesión de primer grado en el aductor izquierdo, y serían máximo 10 días de baja. Con esto, el colombiano regresará a las canchas para el día 6 de enero, cuando Atalanta se enfrente al Torino. Ya para finalizar gente, Falcao y el Rayo Ayecano están en alerta máxima, porque un brote del virus afectó a 12 integrantes del club, entre jugadores y cuerpo técnico. El Tigre y todos los implicados deben hacer pruebas diarias para disminuir esto, y que no pase a mayores. Bueno Cracks, hasta aquí las noticias del momento. En la tarde seguiremos con más información para que estén pendientes del canal. No olviden seguir la cuenta de Instagram con las noticias más importantes del momento.